se une a la pensional laboral y sanitaria la reforma educativa otro los caprichos de gustavo petro por sabrina martín para la gaceta de la iberosfera el presidente de colombia gustavo petro quiere hacer realidad su sueño socialista de reformar al estado ya propuso la reforma sanitaria la pensional y la laboral y ahora va por la educativa la de los servicios públicos y la del código minero la reforma laboral fue rechazada en el congreso y aunque petro insiste en su aplicación va abriendo caminos paralelos para que las otras reformas sean aprobadas la educativa en la que en los últimos días ha estado en la palestra el pasado 20 de julio la ministra de educación aurora vergara dio a conocer el primer borrador de la reforma la ley 30 que es la norma más importante y se afectaría directamente a las instituciones de educación superior de acuerdo con el gobierno de petro la reforma tiene como objetivo habilitar al estado para disponer de recursos adicionales destinados a fortalecer las instituciones de educación superior estatales y fomentar el acceso permanencia y graduación de los estudiantes así como mejorar la calidad integral de la educación pero la propuesta legislativa ha generado grandes preocupaciones en el sector por la parte de claridad en el texto del borrador uno de los temas más relevantes es que la propuesta determinaría el monto de dinero en el que el estado deberá destinar anualmente a las ies sin embargo no se explican cómo se distribuirán los recursos a sección de una referencia indicadores de equidad interinstitucional que aún no se desarrollan en el texto según la ex ministra educación maría victoria angulo la reforma deja muchas preguntas por las pocas referencias a las instituciones privadas que actualmente representan aproximadamente el 50 por ciento de la matrícula en el país preocupa el poco alcance que se le da a la rendición de cuentas y a la inspección y vigilancia en la propuesta también es desconcertarte la omisión de los exámenes de estado un tema que necesita ser explicado la supresión del alcance de las funciones del consejo nacional de educación superior sesu es otra cuestión que genera preocupación ya que esta instancia debe proporcionar garantías y facilitar ampliar discusiones en temas importantes como la creación de instituciones señala la ministra en un artículo publicado en semana el ex vicepresidente germán vargas lleras también criticó la reforma y asomó que fue elaborada por la federación colombiana de trabajadores de la educación fecóde es de suponer como en el caso de la reforma laboral que esta iniciativa fue elaborada por fecóde para así terminar de privatizar la educación en manos de ese sindicato dijo algunos cambios propuestos en la reforma uno de los más importantes cambios que propone el gobierno está relacionado con el instituto de crédito educativo y estudios técnicos en el exterior y ctex en el que se incluye un proceso a través del cual se buscará liberar a los actuales deudores de los compromisos con esta entidad actualmente el ctex cuenta con recursos de rentas propias aportes del presupuesto de la nación recursos de ahorro educativo y líneas de crédito nacional e internacional con el aval del gobierno nacional pero la reforma busca derogar todo esto y quitarle al ctex el protagonismo que le da la ley vigente además entre las propuestas también se le da prioridad a la atención gratuita integral de la primera infancia hasta los seis años añadiendo un componente de atención en casa con la red de jardines infantiles también propone ampliar a toda colombia los centros locales de artes para la niñez y la juventud clanes y asoma la posibilidad de que el gobierno establezca nuevos grados en la educación media también se proponen cambios en el plan de alimentación escolar y en los procesos de acceso a la educación superior a medida que la propuesta se vaya socializando con especialistas en la materia se harán a conocer los detalles y riesgos que acarrearían la aprobación de esta reforma